Uh, 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 uh Di qué sientes cuando pienso en ti Una y otra vez cada instante Que no estás junto a mí Mi mundo está al revés, camino en un desierto cuando tú te vas No sé si es un espeísmo, te siento tan real, baby Quiero volverte a ver para calmar mi sed Un día sentís como un daño sin ver ya A veces esto pasa otra vez, no sobreviviré Un día sentís como un daño sin ver llover Contando estrellas, oigo mi mente, tu voz, tu voz Hoy esto es la mía, mi corazón está sufriendo la soledad Esto es un desorden, camino nos acerca si no estás aquí En mi vida, regresa que hay un diluvio y lloraré por ti Oh, baby, quiero volverte a ver para calmar mi sed Un día sentís como un daño sin ver llover Si esto pasa otra vez, no sobreviviré Un día sentís como un daño sin ver llover Regresa aquí, abrázame, soy un desierto Sin tu querer vuelvo pronto, niño No seas así, porque sientes como un daño sin ver llover Yeah Quiero volverte a ver, para calmar mi sed Un día sentís como un daño sin ver llover A veces esto pasa otra vez, no sobreviviré Un día sentís como un daño sin ver llover ¡Suscríbete al canal!